Hola amigos, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hacer el ejercicio 171 del libro Mecánica de Materiales de Vida. Pero antes de comenzar les cuento, videos de este tipo van a encontrar muchos en el material complementario del curso de Mecánica de Materiales. Es exclusivo para los miembros del canal, así que te invito a que te vuelvas miembro de este canal. Pero adicionalmente vas a empezar a encontrar material de diseño estructural, así como también vas a poder disfrutar de clases en vivo y tú propones los temas. Entonces ánimo a volverte miembro de este canal. Bueno, y el ejercicio nos plantea, determine el esfuerzo normal promedio en la sección A. Entonces miren la sección A, en este elemento. Y el esfuerzo cortante promedio en la sección BB. Vean la sección BB acá. Es una sección vertical y esta es una sección perpendicular al segmento. La sección transversal es cuadrada con 0,5 pulgadas de lado. Entonces acá, si yo hago un corte, me va a quedar o voy a ver un cuadrado de 0,5 pulgadas de lado. Bueno, antes de continuar, recordemos que los esfuerzos normales se escriben con la letra sigma y se calculan como la carga sobre el área. ¿Pero qué carga? Recuerden que tiene que ser carga axial, o sea, a lo largo del elemento. Cuando son cargas axiales, podemos hablar de esfuerzos normales. Y el promedio, aquí está. Aquí está el promedio de este esfuerzo, entonces la carga sobre el área. Acá, en nuestro caso, fíjense que esta barra va a recibir fuerzas en el punto B y en el punto A. Como solo va a recibir dos fuerzas para que esa barra esté en equilibrio, se necesitará que esas dos fuerzas lleven la misma dirección, y es la dirección de la barra. Para que al sumarlas me dé cero, porque este elemento no se mueve. Sin embargo, las dos fuerzas aplicadas aquí generan compresión sobre la barra. Y una compresión es un esfuerzo de tipo normal. Y entonces lo calculo como el valor de esta carga sobre el área. Eso por un lado. Ahora, hablemos de los esfuerzos cortantes. Entonces, los esfuerzos cortantes suceden con cargas que son perpendiculares a la sección longitudinal. Miren. Entonces, este elemento, su sección longitudinal, es como lo marca la flecha azul, ¿cierto? Esa es su sección longitudinal. Y fíjense que la carga P viene perpendicular a esa sección. Eso me genera esfuerzos de tipo cortante, que se simbolizan con la letra Tao, y que se calculan como la carga cortante sobre el área. Vean, aquí viene a ser la carga cortante. Listo. Pero, fíjense en una cosa. Esta carga, con respecto a la línea BB, si ven la dirección, no serían perpendiculares, como me lo exige acá. Entonces, tenemos que acá, tomar la sección y hacer una descomposición y buscar la perpendicular, para poder calcular el esfuerzo cortante promedio. Y de eso se trata el ejercicio. Bueno, pero antes de continuar, te voy a dar unos segundos, para que te suscribas a mi canal, y disfrutes de todo el material, todo el contenido que tengo acá. ¿Ya te suscribiste? Entonces, ahora sí, continuemos. Bueno, ¿y cómo vamos a solucionar el problema? Entonces, lo primero, pues, será calcular la fuerza que actúa sobre esta barra, porque me están pidiendo los esfuerzos en estas secciones. Y, esta barra, fíjense, está acoplada en los puntos B y A, a una barra, y aquí, a un pasador. Entonces, lo que vamos a hacer es, tomar la barra CB, esta, en la cual conocemos la carga que tiene esa barra, está articulada acá, entonces vamos a tener dos reacciones, una CX y una CY. Y acá, en el extremo B, vamos a tener la fuerza P. O sea, que sobre esta barra tendríamos tres incógnitas, CX, CY y P. Y esta P es la que necesito para esta barra. Entonces, la fuerza de esta barra la voy a calcular a partir de la barra CB. Entonces, hagámoslo. Ahí leemos la barra CB con sus cargas. Bueno, y aquí está la barra CB, ¿cierto? Entonces, sobre esta barra CB actúan las dos reacciones en el pasador. Recuerde que el pasador tiene dos reacciones, una horizontal y una vertical. Si el pasador es C, estarán CX y CY. Aquí en B, como este elemento, el elemento AB, es un elemento que solamente tiene fuerzas en los extremos, entonces la fuerza dijimos que viene en la dirección de la barra. Sin embargo, ojo, sobre la barra AB, fíjense acá, fíjense que están entrando las fuerzas. O sea, el elemento está en compresión, lo estoy suponiendo en compresión. Claro, si toda esta carga actúa hacia abajo, lo que hace es comprimir esta barra. Sin embargo, fíjense que yo digo que aquí la fuerza hacia arriba. Porque es que esta fuerza no corresponde a la fuerza que está actuando sobre la barra AB, sino a la reacción en B. Entonces, la reacción en B es esta misma P, pero de sentido contrario. O sea, F de AB es la misma P, pero de sentido contrario. Ahora, esta fuerza, fíjense que se trata de una fuerza uniformemente distribuida, una carga uniformemente distribuida. O sea, recuerden que esa se le saque el equivalente de carga. Entonces, el equivalente de carga la vamos a colocar acá. O sea, cambio esa carga por una carga equivalente, que es esta carga azul. ¿Cuánto es el valor de carga azul? Recuerden que es el área de la figura de carga. Esta figura de carga tiene 4 pies de largo por, miren la altura, 150 libras por pie. Entonces, el equivalente de carga es 150 libras por pie, ¿cierto? Por 4 pies de carga. Cancelamos aquí las unidades, los pies, los pies. 150 por 4 nos da 600. Entonces, vamos a decir que este equivalente de carga son 600 libras. Es decir, acá, esta carga azul, es una carga de 600 libras. Bueno, y esas son las cargas. Sin embargo, esta carga de 60, esta carga F de AB, que forma 60 grados acá, hay que descomponerla y hay que tomar sus componentes. Entonces, vamos a descomponer esa carga. Recuerden que lo que se hace para descomponerla es trazar una línea horizontal, ¿cierto? Y una línea vertical por el extremo aquí de la carga. Y acá ya dibujamos las componentes. Entonces, las dos componentes de esta carga van a ser estas dos, miren. Esta morada. Aquí está la componente. Que fíjense, ¿de dónde a dónde va esa componente? Este, miren que va de la cola del vector, de la proyección de la cola del vector a la cabeza del vector. Esta es una de las componentes. Y la otra componente, pues va de la proyección de la cola del vector a la cabeza del vector, pero sobre la horizontal. Esta es la otra componente. Recuerden que si ese es B o es F de AB, entonces esta será F de AB en Y y esta será F de AB sobre el eje de las X. Porque el eje de las X, recuerden que lo tomamos horizontal. Ahí está, el eje de las X horizontal, el eje de las Y vertical. Entonces, componente en X, componente en Y. Listo. Y ahora formamos el triángulo de carga para hallar los componentes. Entonces, para formar el triángulo de cargas, ¿cierto? Pues esta F de AB, pues la coloco acá, miren. F de AB proyectada en Y. Y esta de arriba, fíjense, esta es F de AB proyectada en Y, F de AB proyectada en X, y esta es F de AB, es la hipotenusa. Y ahora trabajamos con este triángulo que vamos a sombrear acá. Este es un triángulo rectángulo, forma ángulo de 90 grados aquí en esta esquina, miren. Acá, el ángulo del triángulo es 90 grados. Entonces, ¿y para qué necesitamos este triángulo? Pues recuerden que si el ángulo aquí en la esquina, mirenlo, pues me lo dan aquí toda esta parte, ¿cierto? Y ahí dice 60 grados, pero yo lo voy a marcar aquí en la esquina. Entonces, en la esquina vamos a marcar este ángulo acá, 60 grados, ¿cierto? Entonces, ya con este triángulo y con este ángulo puedo hallar el valor de esta componente y de esta componente. Entonces, recuerden, la componente en Y es el valor de la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues será F de AB, ¿no? F de AB es la hipotenusa. Esta es nuestra hipotenusa del triángulo. Pero como estamos calculando este cateto en Y, que es este mismo en el triángulo, ¿cierto? Es este lado del triángulo y este lado es Fis en el ángulo de 60, este es el opuesto. Recuerden que el opuesto funciona con seno, que el opuesto sea ya la hipotenusa por el seno del ángulo. Ahí está. Cateto opuesto, hipotenusa, F de AB, seno del ángulo, seno de 60 grados. Y si uno es con seno, recuerden que el otro, entonces será F de AB sobre las X. Si uno es con seno, el otro es con coseno. Entonces, este será F de AB coseno de 60 grados. Y, recuerden, ya puedo borrar esto, ya puedo borrar este F de AB, ¿cierto? Este ángulo, ya puedo borrar todo esto. Y sencillamente me quedo a trabajar con estas dos componentes. Que estas dos equivalen a la fuerza que yo tenía acá. Pero, para efectos de trabajo de hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y, pues me toca tenerlas horizontal y vertical. Bueno, y ahora sí, como lo que requerimos nosotros es la fuerza AB, esta fuerza, pues lo que voy a hacer es sumatoria de momentos, acá, sumatoria de momentos alrededor del punto C igual a cero. ¿Por qué alrededor del punto C? CX y CY son incógnitas, no las conozco. Lo mismo que F de AB. Si hago sumatoria de momentos acá, estas dos desaparecen como incógnita. Y la única incógnita que me queda es F de AB. Entonces, la despejaría y bastaría solo con una ecuación. Entonces, sumatoria de momentos alrededor de C. Ya dijimos, estas dos no generan momentos. Si vamos hacia la derecha, la primera carga que encontramos son 600 libras. Entonces, acá, 600 libras la carga por la distancia perpendicular. Entonces, imagínense en una línea perpendicular que vaya desde la carga de 600 libras hasta el punto de la rotación. Pues esa línea será esta línea punteada que estoy marcando acá, ¿cierto? ¿Cuánto mide esta línea punteada? Pues acá en el gráfico me dicen que esta línea punteada, o sea, que toda esta línea vale cuatro pies. Y como este es un rectángulo de carga y la carga equivalente se coloca en el centroide de la figura, el centroide de un rectángulo está a la mitad de su base. O sea, que si eso era cuatro pies, ese centroide o esa carga equivalente está a dos pies. Listo. Luego, la distancia son dos pies. Ahí en la mitad está la carga equivalente. En la mitad está la longitud. Listo. Dos pies. Ahora, el sentido de la rotación. Rotando en C. Ténganlo claro. Acá en C es la rotación. Y la fuerza que estoy viendo es la de 600 que va bajando. Entonces, miren cómo rota esta fuerza alrededor del punto C. ¿Sentido qué hace esta rotación? Sentido horario. Ya sabemos que el sentido horario me genera momentos negativos. Ojo, esto, fuerza por distancia, esto es la rotación y esta rotación es negativa. Ahora, seguimos hacia la derecha. Encontramos las dos fuerzas. F de A, B, N, X, ¿cierto? Pero miren la línea de acción de F de A, B. Es horizontal. Y pasa sobre el punto C. Fíjense que pasa sobre el punto C. Luego, las fuerzas cuya línea de acción pasan sobre el punto de la rotación no generan momento, ¿no? Porque esta fuerza finalmente tiende a trasladar a esta barra. No hacerla rotar. Luego, nos vamos con F de A, B sobre la Y. Fíjense que esta sí es perpendicular a esta línea, mire. Forma 90 grados. O sea, que esta sí me haría rotar a la barra aquí alrededor del C. No me la haría rotar así. O sea, al sentido positivo. Entonces, aquí, más la rotación que produce F de A, B en Y. Claro, F de A, B en Y ya la conozco, miren. Vale, F de A, B, seno de 60 grados. Entonces, aquí vamos a colocar que la fuerza que hace rotar es F de A, B, seno de 60 grados. Esta, miren, F de A, B en Y, que vale eso. Esa es la fuerza por la distancia que hay desde esa fuerza. Miren, qué distancia hay de esta fuerza al punto de rotación que es E. Toda esta longitud de la barra, toda esta longitud de la barra son cuatro pies. Entonces, acá será por cuatro pies. Listo. Como no hay más fuerza sobre esta barra, ¿cierto? Sobre esta barra ya no hay más fuerzas. Cierro esta ecuación igualando a cero. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Sacamos este resultado. Esto me da menos, ¿cierto? 1.200 libras por pie. Libras por pie. Y este resultado que me da negativo, lo traslado al otro lado del igual positivo. Y entonces, ¿qué me queda? Que F de A, B, seno de 60 grados, ¿cierto? Y esto por cuatro pies es igual a menos 1.200 libras por pie, ¿cierto? Y ahora, este valor, seno de 60 grados por cuatro pies está multiplicando aquí a F de A, B. Si lo paso al otro lado, pasa a dividir a este resultado. Entonces, corramos esta acá, coloquemos la rayita de la división acá, ¿cierto? Y hacemos la división. Entonces, F de A, B es igual... Ah, bueno, pero aquí hay una cosa. Esta, yo dije que pasaba al otro lado positiva. No sé por qué coloqué ese signo menos allá. Listo. Allá está positiva. Entonces, F de A, B me dio... Entonces, F de A, B me da 346.410 libras, porque pie y pie se cancelan. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la fuerza sobre el elemento A, B, que eso era lo que necesitábamos, mire. Habíamos dicho que esta fuerza P, que actúa sobre esta barra, aquí está, era la misma F de A, B que teníamos acá. Bueno, listo. Como ya la tenemos, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya podemos calcular los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes en las secciones. Bueno, corramos esto a un ladito, ¿cierto? Esto lo vamos a correr aquí a un lado para continuar. Y aquí está. Está mi barra, ¿cierto? Mi barra A, B. Le hice el corte en la sección A. A. Entonces, aquí voy a calcular los esfuerzos normales. Entonces, como la carga que actúa sobre ella va en la dirección de ella, es longitudinal. Entonces, aquí, sobre esta sección que me dicen que es cuadrada, ahí se da esfuerzo en esa barra. Entonces, el esfuerzo normal va a ser igual a la carga sobre el área. Bueno, pero si nos fijamos, realmente yo dije la flecha al contrario, ¿no? La carga, miren, la carga la había supuesto entrando y medio positiva. Quiere decir que en efecto esa carga va entrando. Entonces, si queremos hacer bien como son las cosas, esta carga va entrando. Y el esfuerzo que me genera es compresión. Recuerda que cuando el esfuerzo es de compresión lleva a un negativo. Entonces, ese valor de esfuerzo normal será, ¿cuánto nos dio la carga? La carga P, ¿cierto? Es la carga sobre el elemento AB. Que, ah, bueno, esa la tenemos acá. La carga 346.410. Entonces, 346.410 libras sobre el área de la sección transversal. La sección transversal, esta es la sección transversal, es un cuadradito porque aquí dice que se trata de una sección transversal cuadrada de 0,5 pulgadas de lado. Entonces, si es un cuadrado será 0,5 pulgadas. Entonces, aquí puedo colocar pulgadas por pulgadas. 0,5 también pulgadas, ¿cierto? Y no habría problema, porque es que arriba solo tengo libras. Y, entonces, este esfuerzo normal me da 1,385.64 libras sobre pulgada cuadrada. Ya sabemos que estas libras sobre pulgada cuadrada, esto lo expreso como 1,385.64 PSI, ¿cierto? Libras sobre pulgada cuadrada son PSI. Pero, como corrí tres lugares acá, ¿cierto? Esos tres lugares, recuerde que esos serían kilo PSI, pero no se escribe kilo PSI, sino se escribe KSI, que quiere decir kilo PSI. Y ese es el valor del esfuerzo normal en la sección A, ahí. Bueno, ahora tomémonos unos segunditos. Los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal, ¿cierto? Para que disfruten todo este material y disfruten el material complementario. ¿Listo? Ahora, continuamos con los esfuerzos cortantes sobre la sección BB. Entonces, vamos a contraer esto que acabamos de hacer. Lo dejamos aquí a un ladito. Además, en el curso complementario, disfrutan del PDF, que se lo voy a dejar en la descripción del video, donde les muestra todos estos procedimientos. Bueno, y esta es mi situación para el cálculo de los esfuerzos cortantes en la sección BB. B, entonces aquí está la letra BB. Entonces, fíjense, la carga axial está entrando y generando compresión. Sobre esta sección produce esfuerzos normales. Pero, como me piden sobre la sección BB, o sea, en un plano que estará escondido, estará aquí para allá, ¿cierto? Y que forma cierto ángulo, que lo voy a llamar acá, theta grados, theta grados con respecto al plano perpendicular de la barra. Ahora, lo primero, pues, saber ese ángulo, theta, cuánto es. Y luego, lo que hago es coger esta carga y descomponerla en dos cargas. En una que vaya en la dirección BB y en otra que vaya en la dirección perpendicular a la sección BB. La que va en la dirección BB genera esfuerzos cortantes. Para el ángulo, pues, vamos acá. Miremos este triángulo. Entonces, es el triángulo CBA. Aquí hay ángulo de 60 grados. Quiere decir que aquí hay ángulo de 30 grados. ¿Quién es el ángulo de 30 grados? El ángulo que hay entre la vertical y la barra. Si nos vamos acá, fíjense que este BB es vertical y esta BB lleva la dirección de la barra. O sea que este ángulo de esta línea acá son 30 grados. Y obviamente, ese 30 grados también lo puedo colocar acá, miren. 30 grados. ¿Por qué? Porque esta es la vertical, ¿cierto? Y esta línea, pues, es paralela con esta línea. Y entre estas dos líneas vertical y esta carga P, o sea, este filo y la vertical, 30 grados. Quiere decir que este θ acá son 60 grados. Y son 60 grados porque, pues, esta es mi sección transversal, ¿cierto? Y la sección transversal queda a 90 grados de esta cara. Entonces, ahí está, 60 y 30, 90. A continuación, lo que hacemos es lo siguiente. Pasé mi eje X, pasé mi eje Y. Fíjense que el eje Y pasa por encima del eje BB. Y ahora lo que hago es descomponer esta fuerza en dos componentes, que son las siguientes. Esta fuerza que recorre el eje X, ¿cierto? Esta fuerza que recorre el eje Y que va bajando. Pero fíjense que esta fuerza lleva la dirección del plano BB. Entonces, esta fuerza es la que causa esfuerzo aquí cortante. La podemos llamar perfectamente aquí P, ¿no? Porque vamos a llamar a este nuestro eje Y y a este nuestro eje X. Como está en Y, entonces esta es P, Y. Y es la que fluye en la dirección del plano. Y esta es la que genera cortante. O sea, que el cortante, el esfuerzo cortante, recuerde que se trabaja con la letra Tao. El esfuerzo cortante se calcula, en este caso, como el valor de P, Y. Sobre el área, el área de la sección BB. Y entonces miremos. La carga P, Y, pues ya es fácil. Porque si aquí el ángulo es 30 grados y ya conocemos P. Recuerden que conocemos que P es el mismo F de AB, ¿no? Entonces P es el mismo F de AB que vale 346.410. Entonces acá esta P vale 346.410 libras. Y si vemos aquí el triángulo, obviamente esta es la hipotenusa. Este es el ángulo de 30 grados. Obviamente P, Y viene a ser el adyacente. Y entonces recuerden que el cateto adyacente es el valor de la hipotenusa. Que en este caso son 346, ¿cierto? Punto 410 libras por el coseno, ¿no? Por ser el adyacente por el coseno del ángulo que es 30 grados. Y ahí está P, Y. Entonces el cortante es igual a 346.410 libras coseno de 30 grados sobre el área sometida a cortante. El área sometida a cortante viene a ser en este caso esta área. Pero esta área no se conoce. Se conoce esta área que es el área de la sección transversal. Aquí esta área que es mi sección transversal. Pero yo sé que esta área de la sección transversal forma 60 grados con esta área. Entonces si yo veo el triángulo, ese triángulo es rectángulo acá, mirad. Ahí es rectángulo. Si este es el ángulo recto quiere decir que este es la hipotenusa. O sea que debo calcular esta hipotenusa. Entonces, ¿cómo calculo la hipotenusa? Entonces recuerden que en un triángulo rectángulo la hipotenusa se calcula como el cateto adyacente sobre el coseno de 60 grados. O lo mismo, ¿no? Uno sabe que el coseno de un ángulo, o sea si paso este coseno acá, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso porque conozco, pues obviamente este que con respecto a 60 grados, mirenlo, es el adyacente y este es la hipotenusa. Por eso utilicé coseno. Bueno, o sea que mi hipotenusa es el cateto adyacente. El cateto adyacente, pues viene a ser esta área. ¿Cuánto vale esa área? Pues allá arriba, al principio del problema me dijeron que eso era un cuadrado y que era de 0.5 pulgadas por 0.5 pulgadas. No, porque es un cuadrado sobre coseno de 60 grados. Y ahí ya tengo el valor de la hipotenusa que viene a ser el área de la sección BB. Bueno, esto nos da 0.5 pulgadas cuadradas. Y listo, como ya tenemos el área de la sección BB, 0.5 pulgadas cuadradas, entonces ya podemos sacar el cortante sobre la sección BB. Bueno, este cortante a mí me da 600 libras sobre pulgada cuadrada. Que ya sabemos que esto es lo mismo que 0.6 KSI. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Y listo, ahí tenemos el cortante sobre esta cara, sobre esta cara de este elemento. Si tomáramos esta dirección, es el valor recortante debido a esta situación de carga y a la manera como está este elemento. Bueno, si les gustó los videos, entonces recuerden, me regalan el like, se suscriben al canal y comparten estos videos. Recuerden, tenemos mucho material. Y mi invitación nuevamente a que se vuelva usted miembro del canal y disfrute de muchos beneficios que tiene el canal.